Música Música La historia es nuestra y la hacen los pueblos sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde de nuevo abrirán las grandes alamedas por donde pasaron venidos para construir una sociedad mejor Música Música Y fueron tantas patadas tanto amor deserrajado por la violencia de los allanamientos tantas veces nos preguntaron por ellos una y otra vez como si nos devolvieran la pregunta como haciéndose los lesos como haciendo risa como si no supieran el sitio exacto donde los hicieron desaparecer donde juraron por el honor sucio de la patria que nunca revelarían el secreto nunca dirían en que lugar de la pampa en que pliegue de la cordillera en que oleaje verde extraviaron sus pálidos huesos por eso a la larga después de tanto traquetear la pena por los tribunales militares ministerios de justicia oficinas y ventanillas de juzgados donde nos decían otra vez estas viejas con su cuento de los detenidos desaparecidos donde nos hacían esperar horas tramitando la misma respuesta el mismo señora olvídese señora abúrrase que no hay ninguna novedad deben estar fuera del país se arrancaron con otros terroristas pregunten investigaciones en los consulados en las embajadas porque aquí es inútil que pase el siguiente por eso para que la ola turbia de la depresión no nos hiciera desertar tuvimos que aprender a sobrevivir llevando de la mano a nuestros Juanes Marías Anselmos Cármenes Luchos y Rosas tuvimos que cogerlos de sus manos crispadas y apechugar con su frágil carga caminando al presente por el salal amargo de su búsqueda no podíamos dejarlos descalzos con ese frío a toda intemperie bajo la lluvia tiritando no podíamos dejarlos solos tan muertos en esa tierra de nadie en ese piedral baldío destrozados bajo la tierra de esa ninguna parte no podíamos dejarlos detenidos amarrados en ese silencio en esa hora en ese minuto infinito con las balas quemando con sus bellas bocas abiertas con una pregunta sorda con una pregunta clavada en el verdugo que apunta no podíamos dejar esos ojos queridos tan huérfanos quizás aterrados bajo la oscuridad de la venda tal vez temblorosos como niños encandilados que entran por primera vez a un cine y en la oscuridad tropiezan y en el minuto final buscan una mano en el vacío para sujetarse no pudimos dejarlos allí tan muertos tan borrados tan quemados como una foto que se evapora al sol como un retrato que se hace eterno lavado por la lluvia de su despedida tuvimos que rearmar noche a noche sus rostros sus bromas sus gestos sus tics nerviosos sus enojos sus risas nos obligamos a soñarlos porfiadamente a recordar una y otra vez su manera de caminar su especial forma de golpear la puerta o de sentarse cansados cuando llegaban de la calle el trabajo la universidad o el liceo nos obligamos a soñarlos como quien dibuja el rostro amado en el aire de un paisaje invisible como quien regresa a la niñez y se esfuerza por rearmar continuamente un rompecabezas un puzle facial desbaratado en la última pieza por el golpetazo de la balacera y aún así a pesar del viento frío que entra sin permiso por la puerta de paren para abierta nos gusta dormirnos acunados por la tibieza terciopela de su recuerdo nos gusta saber que cada noche los exhumaremos de ese pantano sin dirección sin número ni sur ni nombre no podría ser de otra manera no podríamos vivir sin tocar en cada sueño la seda escarchada de sus cejas no podríamos nunca mirar de frente si dejamos evaporar el perfume de su aliento por eso es que aprendimos a sobrevivir bailando la triste cueca de Chile con nuestros muertos los llevamos a todas partes como un cálido sol de sombra en el corazón con nosotros viven y van plateando lunares nuestras canas rebeldes ellos son invitados de honor en nuestra mesa y con nosotros ríen y con nosotros cantan y bailan y comen y ven televisión y también apuntan a los cómplices y culpables cuando aparecen en la pantalla hablando de amnistía y reconciliación nuestros muertos están cada día más vivos cada día más jóvenes cada día más frescos como si rejuvenecieran siempre en un eco subterráneo que los canta en una canción de amor que los renace en un temblor de abrazos y sudor de manos donde no se seca la humedad porfiada de su recuerdo de un eco subterráneo de un eco subterráneo Gracias.